Muy buenas noches, estamos a 23 de noviembre del año 2023. Son las 10 y 34 minutos de la noche. Estamos a escasos 9 días para el 3 de diciembre del referendo consultivo que tiene que ver con la zona en reclamación, el exequivo, en verdad. Este, vamos a leer aquí unas cosas y después vamos a reaccionar. Yo estuve leyendo en Instagram de que, vamos a llamarla así, la precandidata presidencial María Corina Machado decía de que el referendo consultivo constituía un error por parte del gobierno, que no era prudente, que estaban de más la consulta popular, que el gobierno de por sí tenía que, por razones constitucionales y por obligación, defender la soberanía territorial y todo aquello que le pertenece y forma parte de los intereses de todos los venezolanos. Eso es lo que dice la precandidata presidencial María Corina Machado. Lo vi en Instagram. Voy a leer las preguntas y voy a reaccionar a continuación. Voy a colocar incluso el link de las preguntas en la descripción de este video, del referendo consultivo del 3 de diciembre. ¿Conoce las 5 preguntas del referéndum? Vamos por allá. ¿Qué constituiría incluso la octava estrella de la bandera nacional de la República Bolivariana de Venezuela? Pregunta número 1. Aunque dicen que la pregunta 3 y la pregunta 5 son de un cierto modo controversial. Pero vamos desde la pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente por el lado arbitral de París del año 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? En ese lado arbitral había representantes europeos, creo que había rusos, franceses, americanos, yo no me acuerdo bien, ingleses. Y por supuesto fallaron en contra de Venezuela. ¿Cuál era esa Venezuela antes que llegara Cipriano Castro? Yo no me recuerdo bien. Pero Venezuela era débil como país en ese tiempo, en esa época. Y eso fue un despojo, evidentemente. Entonces me están preguntando que si yo estoy de acuerdo en rechazar lo que decidieron esos hombres, esos diplomáticos en contra de Venezuela, la línea impuesta fraudulentamente por el lado arbitral de París de 1899. Yo diría, sí, yo rechazo por todos los medios conforme al derecho internacional la línea impuesta fraudulentamente por el lado arbitral de París de 1899. Vamos con el punto 2. ¿Apoye usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Supongo yo, no me he documentado, de que el Acuerdo de Ginebra en el año 66 en cierto modo favorecía los intereses de Venezuela. Creo que eso se suspendió hasta por 50 años, esa discusión. Pero en ese tiempo parece que el Acuerdo de Ginebra del 66 parece que se llegaba a como no le llamamos pacto, sino un acuerdo en verdad que ambas partes salían favorecidas. Por supuesto que sí, estaría yo de acuerdo. Recordemos que en 1899 Guyana como república o como país no estaba constituido. Creo que en 1966 ¿Cuándo se reconoce Guyana como tal? Como país y logra su independencia. Vamos a buscarlo aquí un momentico. A ver si lo conseguimos. Es un país sudamericano, en las costas del Atlántico no. Idioma oficial el inglés. María Corina Machado llamó a suspender el referéndum. Estoy buscando el momento en que ellos declaran su independencia. Pero estoy leyendo más que todo la topografía hidrología, hidrología, clima, vegetación, fauna, no encuentro. Vamos a buscar, vamos atrás otra vez. Cuando uno quiere conseguir las cosas no las consiguen uno no las consigue tal cual como uno las quiere, de momento. Vamos a colocar de otra manera. Guyana independencia. Vamos a ver la fecha. Vamos a ver. Tras años de gran violencia callejera, Gran Bretaña reconoció la independencia de Guyana el 26 de mayo de 1966 en el seno de la de la Mancomunidad de las Naciones. fue en el sesenta y sesenta y seis. Es decir que, a ver, en el dos mil veintiséis cumple sesenta años, ¿no? De creación. Eh, lo de Guyana, ¿no? Qué interesante. Yo no sabía esto. 26 de mayo del sesenta y seis. Ajá. Y si yo quiero saber, por ejemplo, de estas preguntas que estoy leyendo, eh, el acuerdo de Ginebra de mil novecientos sesenta y seis, con respecto a Guyana, ¿cuándo fue? Eeeh, ajá. Miren, el acuerdo de Ginebra fue suscrito el diecisiete de febrero de mil novecientos sesenta y seis. Guyana no existía como país en ese entonces. Estaba bajo dominio británico. El diecisiete de febrero de mil novecientos sesenta y seis. en, en Suiza, en Ginebra, en Suiza. Y se establecieron los mecanismos para iniciar un proceso de revisión, discusión y búsqueda de soluciones satisfactorias a una controversia que afecta el territorio y la soberanía de Venezuela en Guyana. Ajá, ya, ahora sí estamos más claros. Ya sabemos en qué consistió el acuerdo de Ginebra. Fue antes de la independencia del veintiséis de mayo del sesenta y seis de Guyana. Entonces la pregunta dos me dice ¿Apoya usted el acuerdo de Ginebra de mil novecientos sesenta y seis como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana en Sequiva? Yo diría sí. Sí, estoy de acuerdo de que se utilice el acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico válido que le daba curso a darle solución a la problemática que existía entre Venezuela y Guyana. Qué pequeño de primaria me recuerdo yo que yo rayaba en el mapa de Venezuela zona en reclamación y es bastante extensa la zona. Cómo me recuerdo yo de ese tiempo de esa época. Cómo me gustaría que esto se solucionase satisfactoriamente. Vamos con la pregunta tres y la cinco, pero la tres dicen que es controversial. Vamos a estudiarla. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Habría que ver quiénes componen la Corte Internacional de Justicia y parece de que esta esta composición, este organismo internacional pareciera de que no favorece a Venezuela y pone en duda nuestros derechos sobre la zona de reclamación. vamos a leer un poco aquí en qué consiste la Corte Internacional de Justicia. Es bastante fuerte en verdad. Es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Dios mío, y tiene su sede en el Palacio de la Paz en la Haya. Miembro de la Corte, funcionamiento de la Corte, ajá, y entonces, vamos a leer un poco más. La Corte se desempeña en una doble misión, el arreglo conforme al derecho internacional de controversias que le sean sometidas por los Estados, pertenece a las Naciones Unidas, y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del Sistema de Naciones Unidas. Esta parte me interesa. ¿Qué países están en la Corte de Internación de Justicia? A ver, aquí hay una gente, ¿no?, que pertenecen al Líbano, Japón, Alemania, Australia, fecha de nombramiento del Líbano, Japón, Alemania y Australia, 2018, 2021, no hay garantías de que la Corte Internacional de Justicia pueda tomar una decisión favorable para los intereses de Venezuela en la zona de reclamación. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Ajá, vamos a decir sí. Estoy de acuerdo en no reconocerla, de las Naciones Unidas, pero quiero ver cómo vamos a resolver esto, cómo se ha pensado. Vamos con la pregunta cuatro. De por sí, las señales que habrán dado es que no serán favorables para Venezuela. Es lo que estoy entendiendo yo. La pregunta cuatro. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Si ellos están usurpando funciones a él. Si ese territorio le pertenecía a Venezuela y fue despojado en 1899. Si esas personas están ejerciendo un gobierno que en verdad nunca debió existir porque forma parte de Venezuela. Pero fue un gobierno prácticamente creado por los ingleses para por Inglaterra para hacer posesiones de colonia en territorio americano. Tal cual como lo hicieron en Belice. Tal cual como lo hicieron en las Malvinas. Son imperios de la época y sigue siendo un imperio. Entonces ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios? Ellos están tomando decisiones de un territorio que en verdad le pertenece por derechos históricos a Venezuela. y parece que la Corte Internacional de Justicia no garantiza los intereses de los venezolanos y se necesita un gobierno fuerte como para poder definir a favor de nosotros esta situación. Vamos con el punto 5. ¿Está usted de acuerdo con la creación que se dicen que es controversial? ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado del estado Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluye entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al acuerdo de ginebra de 12 de febrero ¿no? ¿cuándo? febrero 26 febrero ¿cuándo fue eso? 17 de febrero de 1966 seguimos leyendo a ver ¿está usted de acuerdo con la creación del estado de Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluye entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al acuerdo de ginebra y el derecho internacional incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano 100% sí es nuestro estado perteneciente a nuestro país el estado de la Guayana Esequiba claro que sí por supuesto que sí y que tengan su cédula venezolana si últimamente he estado viendo noticias internacionales que los venezolanos que llegaron a la Guayana Esequiba fueron deportados prácticamente como unos indeseables fueron a trabajar fueron a a a hacer vida igual a Guayana Esequiba y fueron deportados ahora bien yo estaría de acuerdo en que si la moneda y el salario en Guayana es fuerte la Guyana Esequiba es fuerte yo creo que nosotros tenemos que hacer una reconversión de la moneda o deberíamos adoptar una moneda extranjera de tal modo ah no los imperialistas que tal los dólares lo tiene que manejar es el gobierno pero en verdad en verdad la calidad de vida de esas personas que viven ahí en Guayana en la Guyana Esequiba no debería decaer ni deberían deprimirse solo porque en consecuencia pasarían a formar parte del del mapa y del territorio venezolano todo lo contrario debería ser como un incentivo para que todo el país tenga la gran recuperación económica si allá hay riqueza allá hay petróleo y está la Exxon móvil con sus abogados luchando que no les interesa para nada los habitantes de Guyana sino lo que está bajo el subsuelo y explotar a voluntad con licitaciones como ellos quieren la Guyana Esequiba a cambio de la defensa de ese territorio a favor de Guyana yo en lo personal pienso de que este gobierno tiene que dar un giro de timón para mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos y la gente de Guyana no tiene la culpa de que la devaluación del Bolívar como tal haya sido de la de las más altas del mundo y la inflación que tenemos acá en Venezuela sea de las más altas del mundo por supuesto que la adhesión que la suma de la Guayana Esequiba para Venezuela le daría mayor poder de riqueza a nuestro país ahora la administración de esa riqueza no puede estar en manos de gente irresponsable que dilapide ese esos ingresos de la de la riqueza de la Guyana para hacerse millonarios mientras que la gente se muera de hambre en Venezuela recientemente me acaban de escribir en WhatsApp una señora que no voy a decir su nombre pero me pide ayuda porque tiene dos días sin comer ella y sus hijas y me han llamado me han llamado gente que están pasando necesidad gente que incluso yo en verdad de lo poco que yo he podido obtener lo he ayudado por ejemplo a mujeres que tienen hijos y están solas porque hay hombres irresponsables que por la situación país prefieren estar haciendo hijos a diestra y siniestra y abandonar esas mujeres con sus niños a la interferia de la buena de Dios claro ellas tienen familia pero las familias están en una situación igual o peor es decir lo que les quiero decir en el nombre de Dios poderoso todo poderoso en el nombre de de mis padres que están muertos y en la situación difícil en que yo me encuentro a pesar porque vivo en Venezuela yo les juro por Dios que yo he ayudado a personas que están pasando necesidad y hambre muchas mujeres solas con hijos yo les juro en el nombre sagrado de mi Dios les juro por mi vida por mis padres que están muertos que yo de lo poquito que yo he podido obtener yo he ayudado familias hijos y he ayudado en medio del hambre y en medio de la crisis he ayudado a personas a que por lo menos ese día puedan comprar una provisión y puedan preparar una comida y puedan comer entonces no es justo que la gente de la Guyana teniendo un salario muy superior salario mínimo muy superior con una moneda muy superior a la venezolana vaya a decaer en una desgracia financiera en una tragedia social y económica por la mala administración por el desastre económico por los escándalos que se dan en Venezuela como se dio el último contaré el alzami y los benditos 23 mil millones de dólares que desaparecieron esas personas que roban al pueblo de manera descarada y son corruptos o se la mantienen ofreciendo un petrocaribe o banco del sur los países del sur o porque somos de izquierda y somos hermanos y tenemos que estar dándole ese barco de petróleo a cuba o a otros países y vienen todos en fila como llegaba el de bolivia este el bandido este evo morales o llegaban los kirchneristas también a buscar su cuota de de dinero donde agarraron un antonini llevando dinero dólares allá en avión a la argentina o venía a somoza a buscar sus reales o llegó gente de españa también a buscar su dinero o llegó gente de la guerrilla colombiana a a favorecerse de la de la regalía que se van en venezuela esas cosas se tienen que acabar ya está bueno ya porque porque he visto mucha gente pasar hambre y la sigo viendo todos los días y me escriben y a pesar de que uno come una vez al día si acaso una vez al día sin embargo uno busca ayudar esas madres que están solas con hijos porque los niños como los bebés de 5 de 6 de 7 años no han comido y yo me recuerdo que el presidente de la república Hugo Rafael Chávez Frías cuando tomó el poder en 1900 cuando fue el presidente electo en el 98 él decía que él no iba a dormir mientras hubiera un niño de Venezuela pasando hambre en verdad nos sedujo a todos con su con su oratoria nos engañó a todos en verdad y en vez de andar paseando por el mundo dándosela de jeque o dándosela de potentado un como lo dijo Felipe González un caudillo con una manguera de petróleo él debió recorrer los estados de Venezuela y resolver los problemas de luz los problemas de agua los problemas de inseguridad y los problemas de producción de suelta y salario y no expropiar nada y respetar la propiedad privada tanto las tierras como las empresas privadas que daban vida económica y daban puestos de trabajo a Venezuela ese es el problema de la izquierda de la extrema izquierda que te habla muy bonito y se busca un enemigo común como el imperialismo para tratar de unirnos hacernos girar como los planetas en torno al sol vamos todos contra el imperialismo pero pasando hambre y necesidad y todos los días con sus noches sobre todo en las noches te muere mucha gente que fue valiosa para el país para Venezuela te mueren en los hospitales por falta de insumos porque esos insumos no están en el país y si se llega a conseguir hace falta dólares para comprarlo es imposible para muchos venezolanos salvar la vida pagar operaciones de 10 mil 15 mil dólares por ejemplo eso a mí me molesta más sin embargo la parte positiva que yo pudiera decir de este referendo consultivo y como estuve leyendo y leyendo por televisión y viendo por internet yo creo que María Corina Machado está errada y como decir no espérense que el exequivo lo recupero yo este no vayan al referéndum no apoyen al gobierno nacional tengo que ser equilibrado en mi juicio de valor si el gobierno nacional le está preguntando a los venezolanos sobre preguntas importantes en la cual van a decidir un asunto de extrema importancia para el país para el presente y el futuro de la nación como la lucha de la reclamación de la zona en reclamación de la Guyana en Sequiva yo no puedo llamar eso dictadura sino eso eso es un acto democrático porque le está consultando al pueblo de Venezuela eso no es dictadura eso es democracia lo que pasa que las malas decisiones y las malas administraciones es lo que ha deteriorado considerablemente o estrepitosamente la economía de este país pero no hay nada más democrático y más sano políticamente de buscar la unión cívico militar pueblo gobierno y fuerzas armadas unidas que un referéndum consultivo donde la mayoría de los venezolanos estemos de acuerdo en defender la Guyana y la Guyana y la Guyana y la Guyana momento si el momento es ahora yo diría como José Gregorio Hernández cuando hubo el bloqueo contra Cipriano Castro de esas empresas europeas Alemania Inglaterra etcétera Francia que querían confiscar por aquel problema que hubo no me recuerdo bien de ese bloqueo y se dio aquel no me acuerdo si era una gransonera no me recuerdo bien en verdad a qué se trataba bien ese asunto no estoy preparado en este momento para profundizar cuando se dio en ese momento pero el doctor José Gregorio Hernández el hombre más ilustre más decente el más íntegro el hombre más bueno de que ha parido esta tierra estaba dispuesto a quitarse su 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 traje de médico y luchar por la soberanía de Venezuela y fue cuando se dio ese famoso discurso que si la planta insolente del extranjero pisara ollara el suelo patrio estaríamos dispuestos una cosa así a defender estas tierras por encima de todo entonces no tendríamos unas fuerzas armadas de lujo si hay que llegar allá hombres que parecen arbolitos de navidad sino que tenemos hombres preparados en todos los aspectos tanto mentalmente como físicamente como de formación cívico militar tanto nuestros diplomáticos tanto del si rodríguez que es la que está al frente de esta lucha de la reclamación del esequivo como al gobierno que está todo acoplado en pro de esta situación en todas sus instituciones yo Ernesto si me tocan si me toca votar si puedo trasladarme si tengo posibilidad de trasladarme de donde estoy a mi sitio de votación yo voy a decir a estas cinco preguntas sí porque yo estar con el gobierno en esta situación es estar con Venezuela eso es lo que creo yo que hay que preguntarle al pueblo por estas cinco situaciones entonces si el gobierno toma todas estas decisiones de manera arbitraria sin consultar al pueblo entonces no es dictadura no que estamos en tiempo de dictadura no que el dictador decidió hacer esto yo si estoy de acuerdo como lo dijo Claudio Fermín en una entrevista reciente que es mi líder que es el hombre que yo sigo soluciones para Venezuela y cada vez que yo vea Claudio Fermín expresándose en internet yo estoy en sintonía con ese sociólogo de Varinas con ese gran hombre y no solamente porque lo diga Claudio Fermín sino que yo analizo como venezolano que nosotros tenemos que incorporar a nuestros hermanos guyaneses pero de un modo satisfactorio así como le propusieron a Hong Kong un país dos estados que pudieran mantener su economía hasta cierto punto pero necesitamos una administración en conjunto tanto de la Guyana Ezequiva como del gobierno nacional venezolano así lo veo yo un gobierno dos estados hasta que por fin Venezuela se recupere y se dé la fusión completa en cuanto a la economía como se hace eso buscando una moneda firme fuerte que nos ayude a salir de la crisis en que estamos inmersos y como se soluciona eso logrando acuerdos satisfactorios buscando la forma la vuelta de acuerdo satisfactorios con el gobierno de los estados unidos lamentablemente para el gobierno no para nosotros pero nadie ningún país de la tierra nos tienen que imponer a quien tenemos que habilitar y a quien no a quien tenemos que dejar que se candidatee a quien no en esta tierra manda a los venezolanos nosotros no podemos ser chantajeados por ningún país extranjero aquí tiene que mandar es la voluntad de todos los venezolanos eso es lo que pienso yo y María Corina Machado tendrá muy buenas ideas tal vez de la recuperación económica yo sigo insistiendo de que la única manera de recuperar venezuela es adquirir el dólar y llamar a la inversión privada y hacer pactos internacionales de no expropiar nada porque en la época de juan vicente gómez hubo un acuerdo con las transnacionales petroleras que vinieron en donde gómez tenía que comprometerse comprometerse a crear un ejército nacional en conjunto que le diera seguridad a esa explotación petrolera no que nosotros estemos equivocados porque el gobierno de de gómez creó el el ejército para acabar con los caudillos que había en el país sí claro que sí pero había que darle un orden a Venezuela y al y al poder garantizar un orden es que pudieron venir esas transnacionales a explotar a explotar el petróleo de la época y se crea la guardia nacional como una fuerza de choque de prevención y apoyo a esas transnacionales yo creo que la mejor época era cuando esos campos petroleros estaban los norteamericanos acá en el país y la nacionalización del petróleo de Carlos Andrés Pérez fue nefasta me lo dijo un amigo muy anciano que trabajó en los tiempos de la época de la era petrolera ante la nacionalización de Carlos Andrés Pérez que llegó al poder creo que fue en el 72 o en el 73 y trabajó incluso en la construcción del puente sobre el lago y nos habló y me habló a mí personalmente de que ese puente sobre el lago de Maracaibo iba a tener muchos más canales iba a tener un paseo peatonal incluso iba a ser más grande la estructura pero la corrupción lo disminuyó y ahora es más débil el proyecto no se dio como tal los americanos trabajaban muy correcto yo me acuerdo del comisariato que había que todo era económico la calidad de vida que tenía la gente que trabajaba en Lagobén en Pequibén en Corpoven en Marabén las filiales las transnacionales la Dowell la Western que no me recuerdo cuál otra la Dowell la Western hubo varias que venían a trabajar el petróleo en Venezuela fue la mejor época la más bonita y la más hermosa que tuvo Venezuela pero el nacionalismo ese de hacerse protagónico en vez de dejar que las cosas fluyan por su camino en Buenalí con acuerdos internacionales que busquen el equilibrio siempre esa confrontación y siempre esa vaina no porque Bolívar dijo que los Estados Unidos estaban destinados a llenar de miseria y pobreza a la América eso pasó en un tiempo y una época y un espacio con una gente que ya no está hasta cuándo esa vaina del bolivarianismo de aquella época eso pasó eso pasó necesitamos gente nueva renovada que busque acuerdos internacionales satisfactorios con el con nuestro principal socio comercial que son los Estados Unidos el mayor consumidor de petróleo del planeta son los Estados Unidos y reñir con los Estados Unidos fue el mayor error que se pudo dar en gobierno alguno en Venezuela se podía llegar a acuerdos internacionales de equilibrio de actualización pero no lo que sucedió de reñir sobre todo de un país que odiaba mucho el comunismo porque en la época de guerra fría el comunismo era una amenaza muy peligrosa y más por toda la cantidad de bombas atómicas y bombas nucleares que esa gente posee bendito sea Dios pero en resumen en resumen a pesar de todo lo que he explicado yo no voy a estar en contra de la recuperación de un territorio que yo desde niño yo veía zona en reclamación para Venezuela yo en esta oportunidad yo no lo veo dictadura yo lo veo democracia preguntarle a Venezuela y llevar a consulta popular el referéndum consultivo referente a la Guyana efectiva yo Ernesto Rondón espero votar el 3 de diciembre por las 5 preguntas a favor del sí para que el gobierno venezolano avance con el apoyo del pueblo venezolano que más democracia que esto en pro de la recuperación de la Guyana efectiva esa es mi decisión personal yo lo creo yo creo que debo participar a favor de eso ¿cómo puedo decir que la corte internacional de justicia internacional de la ONU como puedo garantizar yo como venezolano de que esa gente va a estar a favor de Venezuela si la mayoría son de Alemania de Australia de Japón del Líbano que se yo parece que hubo señales de que esa corte internacional de justicia como la oposición venezolana ha llevado tanta basura en contra del gobierno esa corte internacional que si narcotráfico que si corrupción que si dictadura que si todo el excremento para quedarse con los activos como un Juan Guaidó para quedarse con todo el dinero de los venezolanos en el exterior como utilizaron la corte internacional de justicia para ir en contra del gobierno de Venezuela en cómo entonces cómo voy yo a creer de que esa corte internacional de justicia va a fallar a favor de los venezolanos lo veo muy extraño en verdad yo independientemente de quien esté en el poder yo soy venezolano y yo estoy con el gobierno de Venezuela y yo estoy con todos los venezolanos de que si llegó el momento de luchar como lo dijo el doctor José Gregorio Hernández defender a Venezuela cuando hubo el bloqueo de esa potencia contra Venezuela creo que fue Estados Unidos que ayudó en ese momento se dan cuenta a que ese bloqueo terminase yo estoy de acuerdo en luchar por lo que es nuestro por lo que nos pertenece por lo tanto yo particularmente Ernesto Rondón estoy a favor de ir a participar con los cinco sí lo veo democrático en la consulta del referendo consultivo en relación a la Guyana Esequiba si estoy equivocado si estoy errado me disculpan me lo pueden decir en los comentarios pero con argumentos sólidos yo lo respeto y los aprecio cada uno de ustedes pero esa es mi posición hasta los momentos no encuentro un argumento negativo ni la propia María Corina Machado me pudiera convencer en este momento según lo que ha dicho ni la oposición venezolana me han convencido de que luchar por el Esequibo por la Guyana Esequiba sería contraproducente y negativo para los intereses de los venezolanos si llegó el momento hay que hacerlo y yo estoy dispuesto a ir con mi voto a respaldar la decisión tomada democráticamente por este gobierno nacional que actualmente lideriza o lleva en sus hombros el presidente Nicolás Maduro Moro en verdad tengo muchas críticas por la situación país por la situación de hambre y necesidad por la miseria que hay en Venezuela sé que los guyaneses no quieren caer en la situación en que estamos nosotros pero espero que se lleguen a acuerdos satisfactorios de transición y de que esas personas forman parte de Venezuela de repente en algún momento nosotros pudiéramos ir a visitar la guyana ensequiba Dios sabrá diciendo estoy en Venezuela estos paisajes hermosos maravillosos de los tepuy antiguos que hay en la guyana ensequiba y esta salida al atlántico en verdad le pertenecen a Venezuela en verdad no tanto el mar caribe sino al atlántico de por sí yo puedo decir estoy pisando Venezuela estoy en territorio venezolano y se impone más mi sentimiento patriótico nacional como venezolano que soy nacido en este país en ir a apoyar el referendo consultivo del 3 de diciembre del año 2023 podrán ustedes estar de acuerdo o desacuerdo se lo dejen sus comentarios por favor les pido respeto y consideración si me creen equivocado el que me quiera apoyar que me apoye yo los voy a respetar y considerar a cada uno de ustedes como tiene que ser terminamos el video si en verdad te gustó el video si te llamó la atención si de pronto te informé que ayudé en cuanto a las preguntas el análisis de las preguntas una por una independientemente de la decisión que tú tomes por favor no tiene que ser necesariamente la opinión que tengo pero esa es mi posición por los momentos por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en youtube por favor suscríbete viene la parte más fuerte si tienes algún comentario por casualidad que hacer con respecto a ilustrarme a enseñarme a educarme con respecto a este tema de pronto estoy errado estoy equivocado estoy acertado lo que tú quieras si tú lo quieres hacer bienvenido sea a los comentarios lánzalos por favor y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos por igual a todos venezolanos extranjeros extranjeros hispanoamericanos amigos de toda hispanoamérica tengo familia en varias partes del mundo hasta los estados unidos tengo familia dios mío tengo familia en españa tengo un familiar también en la argentina tengo familia en perú tengo familia por regado por toda la américa y por toda hispanoamérica se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser estimados amigos viva méxico viva venezuela viva españa viva hispanoamérica viva argentina viva a todos ustedes se les aprecia y se les respeta a todos ajá les habló ernesto rondón y estamos a 23 de noviembre del año 2023 son las 11 y 26 minutos de la noche y mi decisión final mi posición final hasta los momentos de pronto alguien me ilustra en los comentarios y me dice algo que me pone a pensar pero en este momento yo voy a apoyar el ejercicio democrático que está haciendo el gobierno nacional de preguntarle a su pueblo si estamos de acuerdo en esas cinco preguntas en favor de recuperar porque era nuestro en verdad en el siglo 19 la Guyana Esequiba que Dios los bendiga a todos les habló ernesto rondón bendiciones para todos que Dios los bendiga a todos a sus vidas a sus familias a sus proyectos a su economía a su salud a todos sus familiares a todos sus seres queridos señor en el nombre de Dios todopoderoso los bendigo en el nombre poderoso de nuestro amado señor jesucristo amén y amén que Dios los bendiga a todos en verdad listo